Vamos a ver ya. 1, 2 y 3, vamos a comenzar. Carga la partida. Fantástico. Hola, vamos a comenzar, vamos a continuar. Xenoblade Chronicles, vamos a comenzar el live stream de hoy. Día alguno de algún mes, de algún año. Xenoblade Chronicles, tercer live stream. Estamos en Twitch, estamos en más sitios, sobre todo en Twitch, generalmente en Twitch, entrar en Twitch. Y el último día llegamos a la pata loca del tío este. Eso, lo que yo iba a decir. Lo que iba a decir, la colonia 6, definitivamente, es donde estamos. O es lo que intentamos. Y no nos dejaron lamer suficientes cristales el otro día. Pero no importa, porque estamos en la rodilla del Bionis. Y podemos tener un momento a lo mejor. Y cómo se sacaba el arma. Fantástico, vale. Me acuerdo absolutamente de todos los controles. Ha pasado una semana desde que jugamos. No recuerdo absolutamente nada. Pero vamos a matar a un... Mosquito de nivel 10. Fantástico. Y el volumen, decirme si no está muy alto o algo, que a lo mejor ha pasado tiempo. ¿Podemos tener una conversación? No puedo tener esta conversación. Pues no sé si me apetece mucho volver aquí luego. Las vistas no están mal. Inquietantes, tal vez. Pero... No, no. Espero que no esté muy lejos de la ciudad. Si tengo que venir a tener conversaciones aquí super importantes, no sé si va a ocurrir. Pero eso, o sea, no hemos hecho más. Hemos nada más que llegado... En dos live streams hemos podido a ver si llegamos a la ciudad esta. Espero que sea la mejor ciudad del mundo. Y creo que aprovecharé para atacarle a algún conejo de estos gatos. Solo porque si de nivel 12 por algún motivo. Aunque tengo nivel 15 me acabo de dar cuenta. Me pongo a hacer cosas al azar sin querer. Pero bueno. Estamos a punto de llegar a la ciudad 6, esta o como se llame. Prácticamente se podría decir que nos hemos pasado ya casi todo el juego, ¿no? O sea, no creo que más cosas importantes que vayan a pasar. Se acaba el mundo, hemos descubierto que no es el enemigo. Y ya. Y vamos a llegar a la segunda ciudad del juego. No creo que sea mucho más largo, ¿verdad? Yo creo que prácticamente está terminado. ¿Sí o no? ¿Podemos hacer la lejup? Es que... Vaya. Me da alergia. Cambiar al otro personaje... Me da pereza. Joder. Hacía alergia a los tiempos de carga. Hacía falta un tiempo de carga para cargar esto. Si voy para atrás, habrá otro tiempo de carga. No hemos avanzado tanto. Es una sala distinta. Es una zona distinta. Entrar aquí a las montañas. Pero bueno. Vamos a... ¿Cómo se llamaba? No sé qué 6... ¡Ey, gente! ¿Serán bandidos? Tienen que ser bandidos. ¿Les atacamos? ¿Sin piedad? ¿Sin... Sin a lo mejor intentar comunicarnos con ellos o algo? ¿Podemos agacharnos? Tienen misiones para hacer. ¿Por qué? No he hecho las misiones de la gente dentro de la cueva. Colonia 6. Ciudad 6. ¿Qué más da? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Ah, es un mercader. Puedo vender toda mi chatarra. Y comprar más armas nada más que para el Reign. Y son todas peores. Diademas. Tonterías. No son mejores que las cosas que tengo. Las grebas a lo mejor estas. Creo que son las mismas que tiene Reign, ¿no? ¿No? Nah, creo que no merece la pena. Tengo 10.000 de pasta. Tengo que empezar a guardármela toda para no gastármela nunca. Creo que va a ser la solución. ¿Pero puedo vender? Y creo que tengo bastantes cosas que vender. ¡Guau! Ridículo. Si no recuerdo mal, equipe lo mejor. ¿Puedo venderte la monado? Te la vendo. 10 de dinero. Y no aceptaré ni un dólar más. O G. O oro. Te aconsejo que no lo tires todo. ¿Por qué? ¿Luego será útil estas mierdas? ¿Van a ser útiles luego? ¿Armas viejas? Imagino que se podrán transformar en objetos básicos o algo así. Como romper y aprovechar las piezas o algo así. Los objetos que recoges. ¿Pero las armas? Las armas las puedo tirar a la mierda. Voy a tirarlas a la mierda. Si no, ya puedo yo que sé, farmear como un loco. Ojalá pudiera seleccionar varios objetos a la vez. Pero no. Se venderán uno por uno. Pero me llevaré pingües beneficios. Y si no tenía que hacerlo... Ya lo he hecho. Hacemos ya tarde. Y las armaduras que no uso también. Creo que me dejé equipado a lo mejor. Y si no, tampoco había tanta diferencia en las estadísticas. Así que... No quiero perder tampoco mucho tiempo mirando las estadísticas de su dente. Todo lo que lo acabaré haciendo. Y sobre todo iré mirando... Cuáles de estas armaduras me hacen ir en bañador y cosas por el estilo. Pero esto entonces no lo voy a vender todavía. Espero que de verdad sea útil. Porque algunos... Ah, algunos tienen exclamación porque son de misiones. Imagino que no estarán completadas aún. Y estas tonterías... Bueno, los cristales evidentemente no y estas tonterías no las venderé tampoco. Aunque... Se venden por bastante pasta. Bastante, bastantillo. Y tengo la tentación de venderlas todas. Pero bueno. Si tienes algún compañero y no tiene armas... Pero no va a utilizar abrelatas gigantes, ¿verdad? O sea... Esta es... Lo que define tu personalidad, ¿verdad? Eres el tío de las abrelatas. No puede haber nadie más con abrelatas. ¿Hay más personajes con abrelatas? Me sentiría decepcionado. No me esquives, Rain. Quiero tener un momento. El aceite corporal... Habrá mejores bañadores. Tiene que haberlos. Y si no, se podrá volver a comprar. Si no, yo crezca que haré el juego. Que todas las armaduras... Sean la armadura de... Ir en bañador. O me voy desnudo a las misiones. Que es lo peor que puede pasar. Las llanuras de Gauss son enormes. En ellas habitan muchos animales. Que mataré a todos. Algunos son realmente temibles. Lo mejor es que los esquivéis. De eso nada. Y si alguno me mata... Haré que la misión de mi vida sea vengarme de él. Cuando tenga 300 niveles más. ¿Más os vale usar el ingeniero? Que queréis tener una vida corta. ¿Me estás amenazando? Suena amenazante. ¿Puedo matar algo para ti? No espero ver a nadie en un sitio así. Parece que os las arregláis bien. ¿Qué tal os ocupáis de un par de... Armox de la pierna? Nos atacan... Sin ton ni son. No puedo con ellos. Sí. Me da 1500 de pasta. Gracias. Más misiones estúpidas. Los armos de la pierna viven en las llanuras de Gaur. Que creo que es a donde vamos. O sea, que más misiones estúpidas. ¿Por qué tenéis más de una misión cada uno? Las llanuras de Gaur son enormes. En ellas hay muchos animales. Entre ellos los monstruos monstruos. Si bajáis la guardia os atacarán sin dudarlo. Bueno, iré al grano. Los cúnicos artesanos nos están causando infinidad de problemas. Podéis matar por matar por afición muchas... ¿Ha dicho gracias? Creo que ha dicho gracias. El futuro es el que puedo contar con vosotros. No tengas más... Tiene más misiones. ¿Habéis visto alguna vez no sé qué? Bla, bla, bla. Mata cosas. Mata... Ponios de las praderas. Mata cosas. No sabéis... Cinco y seis misiones. Es ridículo. Ya sé que os he pedido tres favores. Han parecido más, pero vale. Mata yo que sé. Con lobos, supongo. Llanuras de Gaur. Sí, tenemos todo en las llanuras de Gaur. Tendrá más misiones. Tendrá más misiones. ¿No tiene más misiones? Vaya, me he adelantado. Anda y que te... A ver... Importante. Vamos a ir a una nueva ciudad. Tenemos que causar nuestra mejor impresión. Una idea iba a ir a ser... Era ir en bañador a lo mejor a la ciudad. Los dos. Pero... Para demostrar que somos personas de confianza y de buena fe. Opino... Que deberíamos... Matar a toda la fauna... Que haya de camino a la ciudad. Y... Yo que sé. Arrancarles la cabeza y quedárnoslas como trofeo. Y a lo mejor... Ponerlas de adorno... Una furgoneta o algo así. Coño, esto es grande. Hay un mono gigante. Y... Alguna escena. Tal vez... Wow. Esto es más grande de lo que pensaba. ¿Qué es un lugar malo por una barbacoa? Mira las vistas, macho. O sea, hasta cojonudo. Pero... Los monstruos de tipo etérico atacan en respuesta al uso de éter. Atacan si eso es un arte marcada con una línea horizontal. Wow. Muchas cosas para aprenderse. Para memorizar que olvidaré el día siguiente. Pero bueno, wow. Podemos cazar dinosaurios. Mira, un Triceratops. ¿Estamos en Parque Jurásico? No he recordado que estuviéramos en Parque Jurásico. ¿Cuándo hemos entrado a Parque Jurásico? No esperaba dinosaurios al azar de repente. Hola. ¿Pareces? Comida. ¿Puedo? ¿Cocinarte? Son... Estos de estos tengo que matar, ¿no? Fantástico. Voy a utilizar poderes de estos a posta. Para que me ataquen movidas. Que me han dicho que no era bueno que me ataquen. Es un trabajo bastante de mierda el otro tío para llamar la atención, pero bueno. Se me olvida. Tengo que usar escudo para todo. Ahora que lo recuerdo, la clave de esto era usar escudo para todas las cosas. Tengo que utilizarlo para empezar todos los combates. Y me ha dado hasta cosas. ¿Matar de unos asesinos ofensivos? Por supuesto. Coraza regnas, eso suena defensivo. Y voy a entrar a los menuses. Y... Quietos, paraos. Me he salido. ¿Sulk? Coraza, ¿cómo se llame? ¿Suena bien? Mejor que el traje este, ¿mo qué te pusimos? Ah, pero si esta era la armadura de antes, ¿no? Creo que ha cambiado de color. ¿Y Jubón Montaraz? No, no me recolores. No me recolores al mismo color del principio. Podemos matar a la madre de Bambi. Eso espero, por lo menos. Si hay un incendio por ahí, espero que acabemos matando a la madre de Bambi de alguna forma. Eso da la profundidad al argumento. ¿Juego Montaraz? Esperaba una cosa en plan más Aragorn o algo así. O sea, tenía buen nombre. Pero, ¿qué se le va a hacer al otro personaje? Te puedo poner la coraza como se llame. Tiene más defensa ligeramente, un poco menos de vida, pero... Fantástico. No parece que pese muchísimo en absoluto y que sea súper incómodo de llevar. ¿Qué más da? ¿Por qué no? Hemos matado a un gallifante. Tenemos que equiparnos con su piel o lo que quiera ser que nos ha dado. Cría de Armix. Más tétrico. Más... Más... Uh. Más inofensivo todavía. Hay que matarlo. Hay que hacerlo más siniestro todo esto. Seguiré matando gallifantes de estos. Debería guardar. Se acabó de cargar el juego. Se me olvida usar la barrera siempre. Pero me tiraré un par de días aquí matando gente He matado cosas Fantástico, he hecho una misión Eso me vale Cristal de Armox, cuernos o no sé qué Ira, información Tengo que matar alguna cosa más Voy a matar alguno de estos por si acaso Armies de la pierna A lo mejor los tengo que matar también No se me ocurre ningún motivo para no hacerlo Es una especie de bambi cría Hombre, es un poco más grande que bambi Es como un armadillo Piel apestosa, magnífico Esta te la guardas tú Vale, Rain Mataré uno más de los grandes Por si acaso tengo que matar a estos Voy a mirar las misiones Pero no lo voy a hacer Y a seguir matando bichos inocentes Es entretenido Si me encuentro uno más por el camino A lo mejor lo mato Y por lo mejor digo seguramente El problema es una manada Pero no parece afectada por ello Así que seguir matando ¿Qué coño es eso? Y porque es un dodo Es una tribu de dodos Que han conseguido Inteligencia Son como nativos americanos Pero en plan dodo Y van a querer Derribar a toda nuestra sociedad Y tenemos que matarlos Tucán Es un tucán Es un tucán Es una especie de tucán Mezclado con dodo Todo tienen que ser dodos Me encantan los dodos Ya te quito, bicho Los enemigos no son bebés adorables Hombre Algunos de ellos Daría hasta pena matarlos Tucán lancero Ojalá me den algo Bueno, quiero ponerme Plumas o algo así En las armaduras Que molen No sé Algún diseño así original Matando pájaros Tal vez Voy a ir yendo hacia la moto O lo que quiera ser Que está por ahí Derribada Tal vez mate alguna Algún animal más Ya digo La meta va a ser Matar Por lo menos Un par de enemigos De cada especie Y ponerlas De decoración Seguramente en la moto O lo que quiera ser Eso que nos vamos a encontrar Por ahí Reformarla Y poner música Música de banjo Y colgar La bandera La bandera Americana Tal vez Ir en plan Tejano Por ahí Con las armas Sacadas a la ciudad Montando bulla Para que definitivamente Sepan que somos Buenas personas Con pavo real Más bien Eran como un tucán A dos patas Esto podemos ir Es un quad Un todoterreno Bueno sí Y creo que tiene Ametralladora montada Detrás Fantástico Quedaroslo para vosotros Se puede conducir En este juego A ver Podemos ver Venganza Contra los bichos Esos Hay que matarlos A todos Te mató Un Triceratops Tío Wow Son grandes Esos son más grandes Hay que matarlos Pero ya Vamos Vale No tengo nada mejor que hacer Y además Si podemos matar a bichos Así Grandecetes Podemos coger esto Esto hay que reformarlo De alguna forma Ya digo Tiene literalmente Una ametralladora montada Detrás Me encanta Me encanta Esto tenemos que conseguir Reformarlo Ya digo Pintarlo de rojo Poner unas llamas O algo así Para que corra más Y 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 tucan de estos matemos tucanes y supongo que tendré que ir a buscar agua ya de verdad por ahí arriba habrá por ahí o sea en el mapa se ve como agua aquí como agua voy a golimiar aunque creo que es en el río vigilante 8 un vigilante sumó la guau pero son más grandes quiero mataros a vosotros en principio y luego ya veremos unos cuantos peces para cenar son peces siquiera lo que hay en el agua parecen guau 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 quieto quieto cambio de planes cambio de planes qué cojones es esto porque tiene nivel 300 millones y me acabo de dar cuenta por primera vez que los niveles tienen tres cifras o sea que hay enemigos de nivel 100 por ahí porque no puedo matar flamencos gigantes quiero matar esos flamencos disecarlos y ponlos en mi jardín van a quedar estupendo era pues no os mataré por ahora pero a qué costa que me quedo con vuestro nombre y a los peces claro el agua es profunda no voy a poder pasen pirañacas voy al río tienes en el río definitivamente pero vamos tiene más nivel que artículo y ya es decir por esto podría ir a matar artículo dentro de poco tal vez vuelva a la ciudad en algún momento y mataría artículo no solamente por deporte hay que colgar muchas cabezas encima de muchas chimeneas como recompensa y mientras maté otro tucán sólo porque sí para quitarme el gusanillo de no haber podido matar a los flamencos ahí me equivoco de ataque nada eso en un momento a los de nivel 73 los matamos o sea no creo que sea tan difícil en un día o dos están muertos seguro o sea podemos enfrentarnos a ellos sin ningún peligro vamos al río hombre se sube relativamente rápido de nivel en el juego y al fin y al cabo parece un enemigo relativamente normal y yo son tu caso son son como tendremos un vídeo para acercarnos al río el río me llevará corriente abajo o solo ligeramente pero sí qué decís la vez si nos ha caído estáis locos wow espérate el mono ese nivel 81 barba roja el hostil porque tiene nombre el río es tuyo asmea en el río y ahora es tu propiedad voy a dejárselo por si acaso pero yo quiero matar al gorila gigante es un súper saiyan de estos cuando todavía tenían cola y se transformaban en monetes eventualmente supongo que será la cascada donde habrá ido habrá bajado el río abajo habrá bajado el río abajo no tiene pinta de que haya nada pero nos hubiéramos encontrado de paso prácticamente no hemos empezado por donde terminaba el río casi en la cascada tiene que haber algo bajo el agua se puede bucear en este juego no se produce en un momento no sé muy bien por qué ya debería haber vuelto ya que estoy he subido no sé a lo mejor no nos ha visto he subido arriba de la cascada no había nada he seguido el río no había nada pero ya que estoy ahora voy a intentar recordar las cosas de recordar la colección no he estado metiendo cosas en la colección y es importante por meter flores por meter flores puedo coger movidas que luego no me acordé de utilizar también puedo no 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 coge todo usar cosas de usar y aún me falta una rareza en la cueva de no sé cuántos eso no lo he podido completar todavía aún tengo que volver a la cueva esa eventualmente y mientras voy a seguir voy a seguir poniendo todas las cosas de poner aquí y lo que me pueda llevar eso me llevo anti yugo no hay más zonas que haya visto verdad esta zona es otros vale ah iré completando esta cosa según me vaya acordando que no va a ser muy a menudo pero bueno iré río abajo si el río arriba no había nada río abajo tal vez tampoco pero puede que sí así que eso e intentaré matar bichos nuevos según lo vea gemas son importantes ya las iré equipando según cambio de inventario según cambio de objetos y tal bueno armador no le he puesto nada pero ya luego si eso por ahora vamos bien aquí abajo hay alguien hola alguien probablemente muerto he tardado mucho en venir puede haber un cadáver que saquear o algo con eso me vale también no hemos echado el viaje en balde tiene que haber más agua eh yo aquí no veo a nadie la excepción de más estúpidos pelícanos gigantes totalmente invencibles si paso al lado suyo se enfadarán estoy invadiendo su territorio espero que no porque no pienso dar la vuelta hemos entrado por aquí y no he visto a nadie en todo el camino a nadie accidentado a lo mejor está en otra zona podrías ir matando a bichos de estos pero no parece que valga para nada he venido por aquí de verdad mira el mapa porque definitivamente recuerdo donde estaba el mapa aquí pierna de bionis donde estoy quien soy por aquí he venido definitivamente y aquí tenemos amistad y tonterías en este lago no había nada por la derecha tendré que ir no se me ocurre nada más sigue la flecha amarilla pero la flecha amarilla estaba suponiendo que la flecha amarilla me iba a llevar a el siguiente evento de la historia y estaba suponiendo que el el siguiente evento de la historia iba a ser ir a la ciudad pero bueno ya que estoy voy a explorar esa zona de ahí solo por deporte voy a esquivar a los pelícanos punkis estos con la cresta voy a ver para allá y luego voy a luego voy al objetivo que me están dicho es la primera vez que he visto una nueva zona quiero explorarlo un poco será súper tedioso no importa puedo matar dodos en el camino pero quiero hacerme una idea de cómo es todo esto madre mía esto es la zona controlada por los dodos hemos llegado aquí a la mafia de los pelícanos estos de los de los tucanes quiero decir definitivamente he invadido el territorio de alguien que no quería ser invadido y tal vez debería atacarles en lugar de hacer el mono como estoy haciendo esto barrera bien me han hecho me han hecho el bollo eso lo podías haber hecho antes me han empezado yendo a por mi en lugar de por a por el y no maté un poco no es fantástico no ha pasado nada de nada nada malo definitivamente y seguro que hemos vuelto antes del mercader y toda la historia puta tribu de los dodos tendré mi venganza y definitivamente no tengo que hablar con este para entregar la misión eso sea que vale pero quiero vengarme de esos tíos no ha valido y sobre todo porque rain es un poco inútil y no me ayuda la culpa va a ser de rain todo y ya está luego iré a ver el evento de la historia quiero avanzar por ahí quiero vengarme de esos estúpidos dodos soy nuevo aquí vale que he matado a 3 o 4 de los suyos casi me lo he ganado y por qué han desevolucionado por qué habéis desevolucionado qué coño pasa era de noche de noche se vuelven violentos voy a aprovechar aún no he matado a ninguno de estos que os den por culo venganza ganas de matar todo creo que acostumbramos a la barrera al principio de los combates pero cuando es de noche o por la tarde estos tíos se vuelven chetos interesante anda hasta tesoro mejor lanza sónica suena bien abrilata sónico equipe monoslo definitivamente rain quieres un lanza un abrilata aunque la lanza esta de llamas con lo que me costó conseguirla el ataque no es mucho peor de hecho apenas baja más y me da mucha defensa bueno un poquillo más de defensas casi igual depende de la forma no me gusta prefiero el equipo de llamas el abrilata sónico tener buena pinta y vamos a ir en plan doctor who por la vida en lugar de un destornillador sónico una berlatas mucho más útil donde va a parar y ahora que es de día me volverán a hacer el bollo o tal vez esta vez no pero esta vez sacaré el arma a la hora del combate y esas cosas que a lo mejor no se lo esperaban han vuelto vale esta vez sí barrera por favor y estuneados a todos como desgraciados aunque así me quitan un montón de vida quitan un puñetero montón ¿de qué vais? irá por el otro que es más feo yo mientras salré una de estas y no os daréis cuenta huiré como los valientes no esto no está funcionando le han estuneado tirabuzón maravilloso ¿y qué hago para evitarlo? ¿qué? apas ¿me han matado? ¿cuándo? no he visto que me ataquen me han matado antes de que maten he cambiado la historia he conseguido que me maten a mí antes que al otro vale esto no funciona que le den por culo he conseguido un arma que no voy a usar ha sido una pequeña victoria por lo menos han podido matar a los pelícanos pero eran cuatro nada más pero es que empiezan centrándose en mí y ya me tocan un poco los huevos y la barrera no ha valido para nada contra la araña era súper defensa súper eficaz y ahora apenas he notado diferencia pero es que empiezan a ver en la presencia y ahora es que empiezan a ver